¡Hola Aries! Hoy es jueves, 6 de junio de 2019, y las vibraciones cósmicas que te están dando vueltas en este día son excelentes, particularmente para el amor y para la vida social, pero sobre todo para dejar atrás viejas actitudes, hábitos que te están comprometiendo y situaciones que una vez superadas te colocarán en el sitio de honor que corresponde. A partir de los cambios astrológicos que estás viviendo ahora, algo muy importante está por suceder en tu vida. Espéralo, ya que será positivo para ti. Si separas bien tus sentimientos genuinos de la falsa compasión, podrás entender mejor quiénes llegan a tu lado con buenas intenciones y los que solamente te dicen palabras bonitas para ensalzar tu ego y después aprovecharse de ti. Ten cuidado con ello. En cuanto a lo demás, vamos con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si sufres de padecimientos alérgicos, todo pasará con el transcurrir del día, pero si te sientes con malestares gástricos, posiblemente estés recibiendo cierta influencia planetaria actual, algo incompatible contigo, lo cual pasará en pocas horas. Por supuesto, si persiste, consulta con un profesional. En el ámbito laboral, concéntrate en tu trabajo. Sé extremadamente cuidadoso o cuidadosa si atiendes equipos de alto riesgo, pues puedes estar algo disperso o dispersa y causar algún accidente sin proponértelo. Cuando estés realizando una tarea, no disperses tu mente, ni la hagas de forma mecánica. Pon toda tu concentración en lo que haces. Más que nada, no es solo porque puedas tener algún fallo, sino también por tu perfeccionismo innato. Te gusta en que las cosas estén bien hechas y por ello, si te equivocas, puedes pasarlo mal. En el área económica, es tiempo de innovación. Hay cambios positivos en tu vida económica. Estás recibiendo influencias planetarias muy fuertes y aumentarás tus ingresos realizando trabajos nuevos a los que no estabas acostumbrado o acostumbrada, pero que resultarán muy productivos y terminarán gustándote al final. En cuanto al amor, el amor gira en tu entorno con características insólitas y quien menos piensas estará interesado en ti sentimentalmente. La idea no te desagrada y si estás libre en el presente, puedes explorar la posibilidad romántica de una aventura excitante. Absolutamente todo es posible en este ciclo, que sobre todo te confiere sensatez, estabilidad y armonía. Y tú como signo de fuego, agradeces tener también momentos dulces en los que poder ser tú de forma natural sin interferencias ajenas. Si tienes pareja y estáis bien, ya tienes muchísimo ganado. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás un día en el que no te importará tu condición, no te importará el punto en el que estés. Lo que te importará es sentirte bien, sentirte feliz. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la confianza en ti mismo, que nace precisamente de ti. Quizás en el pasado has estado buscando sentirte bien a través de aprobaciones externas o a través de, bueno, de tus propios logros. Pero ahora te das cuenta de que la felicidad y la estabilidad, aunque suene atópico debe nacer de ti, debe ser algo que cultives de dentro hacia afuera. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar hoy es no concentrarte bien en lo que haces, que como antes te comenté, podría ser una pérdida y dispersión de tiempo y energía. Y cuidado también con eso precisamente, tratar de estar en muchos lados a la vez y en ninguno a la misma vez, porque al final perderías una perspectiva global. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día en el que, por ejemplo, influye mucho tus decisiones, sobre todo las pasadas. Si llevas una buena racha de días estudiando, hoy ese mecanismo estará activado y por lo tanto se te dará genial. Si no es tu caso, tendrás que restablecer opciones y ver la viabilidad de forma distinta. Vamos ahora con el tema de las compatibilidades y es que hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes incentivos en el sentido de motivación. Hoy con Capricornio, todo lo que hables, todo lo que comentes, tienes ese toque de motivación extra. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy con Sagitario fluye el día a nivel de proyectos a futuro. Cosas que puedes hacer tanto ahora como planificadas a posteriori. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy con Cáncer tienes un día glorioso, estable, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día aries. Hasta mañana.